Bienvenidos, no me van a creer lo que hoy soñé, hoy tuve un sueño bien extraño Bueno de alerta, hoy estaré en una cita con el, en una cita con ellos, me das permiso Este, si, dale, si Warick aparece, si, el será entonces esclavizado y trabajando No me van a creer lo que soñé, yo también soñé que esa mierda se insertaba en Hades No, yo no soñé, yo soñé que estaba en Shubha Dios mío, que sueño más rancio, no pude tener Ojo mis papis Por favor, que haya más interacciones entre mí y no No, ah, ah, miren, les voy a contar algo raro en lo que va a la cinemática Eh, lo que pasa es que yo soñé que estaba en Shumatsu Pero no era yo, no estaba, no estaba en el público Yo estaba, ya estaba por ahí Pero ¿saben cuál es el problema? Yo era una Valkiria ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Señé que era una Valkiria E hice Volum con King Shin Wan No mames ¿Cuál de todas? Ya no me acuerdo Las Valkirias nada más aparecen para hacerse armas God, ¿no? Lo peor de todo es que se me quedó mucho en mi sueño el Mumuntai Pensaba que soñabas que eras Buda Ojalá haber soñado eso Soñaba mucho el Mumuntai Bueno, me llegó mucho a la cabeza Hola Medrano ¿Cómo que no me paso? Pues te vas Me abandonas ¿Qué significa esa palabra? El Mumuntai creo que era... No hay problema No tengo problema Hola Necron Por eso el stream se llama Mumuntai Porque... Hasta desperté Y en mi cabeza solo sonaba Mumuntai Ah, puto gordo, siga ahí Porque me tratas mal Pero tú ni vienes No me quieres tú Pues bueno, en conclusión Mumuntai Ojalá mañana sueñe y sea Buda Y probablemente sentir todo el dolor Que implica enfrentarse a un demonio mitológico Pero bueno Eso soñé Fue muy raro Ya me dicen Pero Raiden sufrió más Pero Raiden no decían que era fantasioso Ya cambiaron de opinión Oye esto 2240 Ok A ver Podría enfrentarme a esa cosa de... De alas azules Pero no quiero perder tiempo Vamos a avanzar en historia Porque... Yo lo único que quiero es que estos dos personajes se amen Noa Y Mio Son mis papis Han tenido una interacción romántica Muy grande Pero bueno Yo soy enemigo de todos Porque todos me dicen Mis fineses Amistad Yo me niego Ustedes son tonotos No les saben Hola Hugo Eres Ab... Ab... La mejor valquiria Joder Es que tenía que ser Tenía que ser Un sueño Utokoi ¿Cómo estás Hugo? Causa ¿Qué tal? Tenía que ser Que... Que fuera Un sueño Utokoi No puede ser Bueno en realidad es que no me acuerdo tanto de las valquirias A ver Yo sé que las valquirias están para hacer vol Pero... Fuera de... Brunilde y... Gir Y las otras son armas De hecho Brunilde y Gir van a hacer armas Supongo A sus órdenes Príncipe de Marruecos Mimsvin El rey de los pederastas es mal Se va a enfrentar el rey de... El rey de los marroquíes Contra el rey de los italianos El rey de las pizzas Posiblemente Ay ojalá un día soñar y ser Buda A ver Está ahí a chat Papea Dice A ver donde voy Ah es acá Parecen pensaba que Brunilde iba a hacer team con Neonidas Ay yo pienso que... A ver si son... Si son tres hermanas Supongo que ellas cuentan ¿no? Supongo que ellas también van a pelear Y algo me dice que Brunilde va a morir No es por nada Pero algo me dice que Brunilde va a morir No se llamo Missy Don dime tica Pero... Y ese idioma desconocido Y ese idioma peruano Uy, cierto ¿Dónde tengo que ir? Creo que todavía no... No, no tengo desviado acá del puto mapa Tiene que ser a pura intuición Estoy aprendiendo italiano Para comunicarte con amiguito y Shura O para insultarle en Italia Ok Me voy por allá Voy a ignorar pelea Es que ya me está dando flojera Voy a... No, pero quiero ignorar pelea Vámonos, vámonos, vámonos Ah no, no puedo ir allá Entonces tengo que escalar por acá Me voy Lo segundo Entonces tiene sentido Pero bueno ¿Cómo están? Yo parte de ese sueño De que soñé ser esa... Esa Valkiria Y ser el Volun de King Shin Wang Y Momuntai Momuntai era No, Momuntai Pues fuera de... Fuera de eso Pues me puse a pensar en la pelea Y en Chumachu Bueno, ahora estoy haciendo un manga Que se me ha quedado Ha tenido un efecto positivo en mí Que de hecho Hablando de mangas Hoy hay Yofukashi Y sí, cierto Híjole ¿Cómo les explico algo? ¿Se acuerdan que pagaron... ¿Se acuerdan que pagaron Mob Psycho? Híjole ¿Cómo les explico que ayer nos terminamos? Toda la temporada 1 En un stream Cuando los cambas ¿Cómo les explico que pues... Híjole Pues de... Si alguien pregunta ¿Para cuándo Mob? Es que ya lo acabamos Toda la temporada 1 God God, ¿no? Creo que hace el insomnio Es que... A ver, a mí... A mí los primeros capítulos Casi como cualquier primer capítulo Casi Porque algunos sí son entretenidos O sea que pronto mi beta de Inazuma Ishura Prende Si lo haces, sí ¿Qué animes quedan por ver? Con Osuba y a... Y a... Ova de Megumin Bueno, el espino Ova No, Ova no se dice Porque es todo un anime Pero no se preocupen Se maratonearon Es que sí, estaba muy bueno Pero no se preocupen Ya está ya el outfit para esas... Para eso Igual ya haría uno Para Mob y para Xenoblade Que... Dicen que todavía falta Bastante Algo es algo A ver También vi que En la nueva encuesta que hice Ganó Shingeki Quedaron empatados Overlord y... Overlord y... Fate Finalmente Fate Yo creo... Yo creo que ya me recuperé De Yaga no Karija Así que... Yo creo que ya puedo Seguir viendo Fate Ya... Ya me... Ya me recuperé De Yaga no Karija Shingeki Shingeki temporada 1 Me encantó Y... Todos mis amigos Me dicen que la 2 Me va a gustar todavía más Si me gustó la 1 Y ya tengo Mi sudadera de Eren Así que... Pover me No, no era... No es el Overbueno No puse Barra de Overflow También se puede hacer Avatares para juegos Si Iba a ser uno de... De Xenoblade Iba a ser una Mio Iba a ser... Iba a ser una Natsuki Con el traje de esta Que es mi favorita Por si no se nota Por si es que no se nota Que en este juego Se puede ser quien quieras Del grupo Yo siempre uso esta Y que es mi favorita Voy a tener que hacer Una Natsuki Con esta atuenda Miren nada más Que bonita De hecho El día que hice IRL Ella me compró Una figurita de ella Es que es... Es muy bonita A chucha Ya llegó a 10 Ya todos llegaron A nivel 10 Bueno menos esta Quiero usar a este Este cura Mio Tsuki Si Salty Por si te como has estado Salty Es que Shingeki deidad Shingeki era maestra Me hayan dicho Eh... Si Atomparadono Me gustó bastante A ver Que te puedo enseñar Quizá que ataque Con el martillo Que este no ataque Con el espadón Puta Euni Ya está Full de nivel Que aprendo A usar estos Pues este huevón Ya domina todo Eh... Lo voy a poner También de defensa Es que este huevón Ya domina todo Es que ya tengo Dos defensas Voy a tener que poner A este de ataque Y esta que se queda así ¿Vas a poner barra Para la segunda de mob? Si Yo creo que ahí está El pic de Reigen Así que Hola Men's Creo que ahí está El pic de Reigen A mi lo que más me gusta De la temporada 1 Es el mob Como pues a pesar De ser Probablemente Lo más roto De ese Pues es Poder vivir Como una persona Normal Tener aspiraciones Normales No No es alguien Que aspira Tanto Solo quiere ser Normal Dale Suerte Con el Regocha Just Can Vasugo Para cuando Crash Town En la tercera Temporada La tercera No la he visto Solo me vi A primera Y a segunda Ni siquiera Me he visto La ova De Reigen Que esa Le encanta A mi amiga Pero es que Mi amiga Se quiere Turbo Coger A Reigen No vale Eh Yo confío Pasó algo anoche Este Terminamos Mob Oye Yo Arca Pues Rusheamos Mob Eso es lo único Que pasó Nos rusheamos Mob Cycle Espero Les haya gustado Que era lo que Más quería De hecho Me preocupaba Que todos Se quedaran Durísimos Ah no Si También tuviste Tu Tuviste Un momento Un momento Seine En Yuarca A la mierda Te deprimiste Porque Te deprimiste Porque no Porque creías Que estábamos En un En un En un Que no podías Entrar Pero estábamos En un Que si Podías Entrar Y te diste Cuenta Como hasta El final Y te Ahogaste Tus penas En alcohol Y cuando Te diste Cuenta Que si Podías Entrar Y era Demasiado Tal Es que Dijiste Chale O sea Es que Me estaba Diciendo Es que Te estaba Diciendo Que si Podía Entrar Y pues Yo no Decía Nada Porque Pues Segura Según Yo Tenías Acceso Y como No te Decía Nada Te Deprimiste Pero Luego Te Diste Cuenta Que Siempre Pudiste Entrar Fue Como Un Momento Muy Happens Pero No Te Preocupes Ahí Si Yo Creo Que Te Domino El Alcohol Y A Desesperación Si Yo Fue Una Mujer También Me Gostaría Comerme A Reigen Pero Como Soy Hombre So Dere Joder Soy Ese Pues Si Ama Llega Mucho Que A mi Amigo Andy Le Gustara Reigen Reigen De la Primera Temporada Es Como Su Tipo De Humor O Como Diría Menzeta Comisán Muy Comisán Muy Comisán Lo Peor Es Que Estuvimos Viendo Todo El Rato El Opening Porque Decían Joder El Opening Está Lleno De Spoilers De Todo De Todo Mod De Todo 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 Y Estamos Cada Rato De A ver Esto Ya Pasó Ah Miren Ahí Está En El Opening Si Cierto Está Está Muy Atareados Con Eso Me Daba Riz Me Gusto Pa Ay La Mierda Cuando Mata Bueno Cuando Hicieron Hicieron Fake De Matar A Un Menor No Se Si A Menor Rinal Y Anime Con Ese Comentario A Ver Es Que Pues Si Es Comedia Solo Que Recuerdo Ese Tipo De Comedia Porque Que Reigen Llegue Y Que Crean Que Crean Todos Que Ella Es El Líder De Garra Solo Porque Pues A Ver Es Que Reigen Tiene Mucha Habilidad Para Hablar Es Muy Como Se Puede Decir Es Un Personaje Que Si Existiera En la Vida Real Sería Un Motivador Porque Porque Wtf Como Sabe Hablar O Es Muy Convence No Se Como Se Dice Ese Tipo De Cosas Tengo Que Seguir Es Es Como Muy Convence A Las Masas Carismático Si Tiene Mucho Carisma Digo Algo Que Dice Todos Oh Joder Si Digo A Toda Una Legión De Gente Peligrosa Que Seguro Se Lo Papearía Bueno A Solo Los Débiles De Mente Los Fuertes Pues Ya Fue Con Algo Externo Ya Fue Porque No Podían Hacer Nada Hola Tu Yogun Es Muy Elocuente Este Reigen Si 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 A Ver Por Algo Vive De Estafa Pero Pero XD Osea Que Llegara Con Garra Y Todos Los Minions De Garra Dijeran Joder Osea Llega Llegó Y Los Minions De Garra Le Dijeron Oiga Que Viene Hacer Aquí Y Dice Que Que Vengo Vengo A ver A Mi Aliado Y Que Dijeran Joder Viene A ver A su Aliado Pero A su Aliado Más Fuerte El Aliado Más Fuerte Es Nuestro Lider Ay Viste Un momento Pick De Reigen Osea Llegues A Yo creo Que Si O Bueno A ver Todo lo vimos Ayer De La Primera Temporada Nada Más Hemos Visto La Primera Bueno Ellos Yo Se le he visto Hasta La Segunda O Cuando Mo Por Las Cosas Que Le Dijo De Que Él No Tendría Que Hacer Esas Cosas Porque Es Un Niño Pues Inconscientemente Le pasó Todo Su Poder Y Pues Ahí Siendo Casi Casi Dios En Vez De Pelear Solo Se Puso A Decir No Tú Estás Pendejo Eres Un Eres Un Señor Que No No Maduro Porque Haces Estas Cosas Dale Amenaza Malegra Que Te Hayas Divertido Era Lo Que Quería Rigen Sabe Cositas Tienes Tienen que Mato Pero Por eso Hay Algunas Cosas Yo creo Que Lo Que Puedes Más Ver Con Rigen Fue Cuando Bueno En la Primera Temporada Como es Es que Cuando Intentaron Estafar Al mob Diciéndole Joder Joder Rompiste Este Jarrón Este Te Vamos A Cobrar Y Él Llama Reigen Reigen Dice Eso Eso No Valle Ni Cinco Dólares Y Se Que Como Se Atreve Nos Debe Cinco Millones Y Agarran Del Saco Y Dice Este Saco Es Muy Caro Esto Te Cuenta Con Lo Maravilloso Moe Contra La Pared Reigen Siendo De Que Se Deje Todo A Él Pues Es Este A Ver Es Que Reigen A Ver Digamos Que La Visión De Reigen Es Más Como Normal Porque Si Moe Es Un Niño No Tendrá Porque Estar Lidiando Con Esas Cosas De Sectas Raras Pero Pues Bueno Al Menos Eso Causó Que Primero Que No Rasgaran Al A Reigen Porque Se Le Iba A Matar Esa 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 Katana De hecho Todavía Falta El Peak Del Yo Creo Que Falta Un Peak Del Tocaniños Ah No Si Pasó El Peak Del Tocaniños De Oyuelo Que Le Dije Amens Amens Ojalá Hubieras Hecho Y Hubieras Hecho Como Oyuelo Así Hubiera Que Me Hicieras Con Feli Que Oyuelo Se Puso A Defender A Moby Fue Turbo Papeado Pero Bueno Se Se Mega Papearon El Pobre Yuelo Ya Quiero Ver As Fe Aquí Dios Mío Lo De Yo También John Wick Cierto No No He puesto Barra De John Wick 2 Y Me Falta Una Película Para La Tercera Semana Sale Poner Barra De John Wick 2 Y Tocan Niños Ah Si Ya Me Probaran La Mayor De Motes En El Alter Soyo Me Quedan Dos Ahora Un Poco De Defensa Física Primero Ataque Lateral 38 Oh Puta Madre No 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 Me Le va A Recargar Oh Que Puñal Yo Yo Tiene Su Red Enciende En Está Bien Puta Me Van A Papear Aquí Yo hice Mal Creo Kukiwi Si Estuviera Aquí Me Pondría Un Perico Enojado Aquí Ya Caguillo Uy Una Carta De Eros A Ver Eh Puta 22 No Sube Nada Te Pongo La Ser Y Yo Gracias Gracias Ah Puede Que Ahorita Este Haciendo Otras Cosas Ahí Estamos Puedo Mandar En Ahí Está ¿Por qué Me da Un aire A Pal No Más Pal Es Como Muy Juego De Turno Típico Típico Juego De Turnos Volteo Frontal Ok 65 Perfecto Mis 500k De Daño Ahorita Hago Los 500k Tú Tú Observa No A Y Ya Tengo Tú Confía En Mí Ustedes Confíen Ok Ahí Está Se Se Reactiva La Mío Ahora Elijo Mío Primero Primero Ataco Con Tayon Luego Ataco Con Esta Y Ahora Si Con Mío Pam En El Poto Oye Hice 100 ¿Cuál Es la Cartelera Del Próximo Misflix? Quieren Que Les Diga La Cartelera Del Siguiente Misflix A ver Es Este Domingo Ok Aquí Está Mira A ver Si Ya Es Muestro Mira En Estas Son Las Películas Que Vamos A ver El Domingo 250 Nada Tenemos Tadeo Jones Her Y Volver Al Futuro 3 Todavía Me Falta Acomodarlas Pero Yo Diría Que Esta Primero Porque Esta De Jones Aunque Puede Puede A ver Es Una Película Animada Yo Creo Que Nos Puede Dar Unas Risas O Puede Que Encuentre Un Peak Que No Esperemos Luego Quizás Por El Tiempo Y A ver Yo Diría Que Esta Sería Primero Luego Por El Tiempo Y Porque Yo Creo Que Kurt Que Es Que Es Segunda Y Yo Diría Que Terminemos Con Hair Yo Diría Que Esta Primero Esta Segunda Y Terminar Con Esta Pero Pueden Cambiar El Orden De Estas Dos Aún No Lo Sé Pero Este Es Lo Que Ser Y So Serious Ni De Aquí Me Falta Una Película Solo Tengo Pacific Rim Y X-Men 1 Porque Si Ya Pagaron X-Men 1 Quien No Diría Ya Pagaron X-Men 1 La Pasión De Cristo Si 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 Osea Primero Vamos A ver Vamos A ver Tres Tipos De Cristo Cristo Luego Cristo Y Batman Cristo Podría Poner John Wick 2 Aquí Poner Barrita A ver Si Se Paga Y Que La Tercera Semana Ya Este Completa De De Ya Estaría Lo De Un Mes Casi Batsuki Combat Ahorita Ya Pongo Primero Termino Con Esta Pelea A ver Aquí Si Mi Intuición No Me Falla Primero Ataco Con Este Ok Lleno 53 Y Ahora Ataco Con Asena Que Como Es Una Curadora No Puede Subir Más De 99 Y Termino Con Mio Con Un Pa Extermine Y Mi Mido Gané A ver Si Hice Más De 250 Mil De Daño Ok Kukiwis Estaría Decepcionado La Cartellera De Ya Siente Se Van Hacer Una Cosa Llego Movies Indavinator A ver Estará Baneado Que No Pude Escribir Pero Puede Estar Aquí Tengo Akaritsu Oye Hice 675 Mil Hice Más De 500 Mil Cómo Ven Cómo Ven 675 Mil Cómo Les Quedó El Ojo Y Mis 500 Mil Ahí Están 600 Mil Ahí Están 600 Mil De Daño A este Punto Es Lo Más Normal No Se Me De No Se Me Tiene Que De Meritar P P P Hice 600 Mil Ah Por Cierto En El Canal Alternatsuki También Ya Me Aceptaron El El Cómo Se Llaman El Afiliado Ya Puse Algunos Emotes Por Si Alguien Alguno Le Gustaría Que En Las Noches De Películas No Tener Este Comerciales Aparte Van A Bueno Estos Son Los Que Pueden Usar Ahí Anatsuki Comiendo Palomitas Este Kazuhai Llorando Un Anatsuki Con La Pose De Cine Un Cocodrillo Pansón Y Este Gatito Como En Pose De Negocios Incluso Si Se Suscriben Lo Pueden Usar En Otros Canales Y En La Suscripción Puse Un Anatsuki Diablo La Kana La Kana Que Tanto Kumeo Amens El Gatito Orcado Un Anatsuki Durmiendo Este Que Puse Por Favor Y Ya Me Aprobaron Estos Tres Me Falta El Mario Y Este Pescadito Tengo Una Megumin La Kana Saltando Y Este Que Hice Pero Al Fin Se Pudo Poner Más Emotes Si Mañana Es De Ejecución Pública Adafinato Odio Los Conceptos En Ofimática La Explicación Es Basta Pero Luego Lo Que Luego Son Son En Show Tienes Informática Dios Te Libre Akaritsur Está Duro Si Mañana Es De Ejecución A Davinator Ya 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 Compré Ya Compré Ya Compré Ya Le pedí A mi Papá Que Si Me Presta Un Smoking Me Voy A Peinar Así Con El Cabello Lacio Finalmente Me Voy A Peinar Me Voy A Perfumar Y Mañana Es El Stream De Del Funeral De Davinator Hola Engi Hola Engi Hola Saco Un 7 8 En 10 En 1 Millón Pipi Pipi De hecho Ya no tengo Que matar Estas Criaturas Me Voy Hola Diego Me Voy Con Los Welsons Oh Miren Aquí Hay Un Campo Voy A Subir De Nivel Se Supone Que Aquí En Los Campos Puedo Subir De Nivel Ok Subieron Todos Un Nivel Nice Hola Engi Como Estas Coca Sueño Cualquiera De Los Dos Que Engi Que Tú Eres Pantalón Roto O Limonada Que No Te Custa La Coca Cola Toca Vestirse De Gala Mañana Si Quieren Venir De Gala Es Opcional Yo Voy A Venir De Gala Por Hacer La Uy Se Supone Que Vinimos Se Supone Que Estamos Siguiendo Un Camino Para Llegar A Una Ciudad Lo Que Me Preocupo Es Que Mi Personaje Favorito No Lo Lo Que Me Me Preocupo Es Que Mi Personaje Favorito Mío La Gatita Le Quedan Dos Meses De Vida Te ¿Verdad? 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 ¿Por qué? va se va a besar con noa se van a besar y van a hacer mis papis y ustedes tendrán que pedir perdón porque nunca creyeron en ellos como te decimos a la mierda y esa guarra Es que se supone que Estos personajes no pasan De los 10 años O sea el límite de la vida Aquí es 10 años Y creo que Mio ya tiene 9 Bueno todos tienen 9 Pero ella tiene 9 De ya 2 meses De cumplir 10 O sea ella es la más viejita por decir Así y viejita bueno Por meses Pero pues como ya están al año De quedar papeados Todos tienen 7 Ah no tienen 7 No tenían 9 Y Mio que son 9 No Mio que no se muera Me voy a matar Si se muere Porque todo lo que toco Se muere Mi Mio de 9 años Mi precioso personaje De 9 años PPP Ay chucha Desengrasante Yo me acuerdo Lo que usan a Coca-Cola Para limpiar Dios Escusa Así que de 2015 Ya están viejas Ya se van a morir No hay No hay No hay No hay Uy Ah cierto Que el El NOAH El NOAH Era un super Un super Soldado De aquí Esto fue muy Zeta De topar Se supone que él era la verga y conoce la forma de entrar Noa ese de colletita Y yo digo que Noa y Mio la gatita son mis papis, son novios Yo digo que, bueno no son novios, pero ahí hay amor Todos, absolutamente todos dicen mis fines, amistad Pero es que ustedes no le saben, no han leído Wattpad como yo Ni siquiera Ishura Ishura solo leyó la Academia Sonic Yo he leído lo más rancio entre lo rancio Lo más bonito entre lo bonito Y las autoinserciones en las autoinserciones Mi amplio conocimiento en niña quinceañera me dice que ahí hay amor Ya pero mi amiga escribió un fanfic lemon de FNAF HS Pero eso es mierda, ahí no hay amor De hecho una de mis principales, una de las principales cosas que digo que yo les sea el amor Es porque yo sé que FNAF HS y la construcción amorosa es mierda Bueno seguro en un fanfic lo hacen mejor Pero la construcción original es mierda Y Shura leyó Jesús y Hitler una historia de amor ¿Vos leíste eso? Yo leí cosas peores Creo que he leído cosas peores Una cosa es este Es decir, un fanfic de una figura religiosa y un villano de historia O probablemente un fan Yo he leído fanfics de niñas de cuatro años Emparejándose con gente que no quieren saber Pero Bonnie tirándose a Golden Freddy a chinga Bueno ese Más canon que el original debe ser Mejor construcción debe tener Es que FNAF HS es una mierda En todos los sentidos Es un anzuello de amor barato que ni siquiera está bien construido Es mierda Uy Ay ven a dete Se te cayó el portón Coco Pa Ay aquel ataco Ah, eso está marcado Pam Puta madre fallé Pum Ok Dos mil Lo malo de esta arma Como ataca lento Pero baja bastante ¿Qué es FNAF HS? FNAF HS Finite at Freddy's High School La serie de Dochan Por tu culpa y de Yatsiri acabé viéndola Yo dije que era mierda Tu huevón por verla A ver Yatsiri igual y si te lo recomendó Un cáncer No lo vean No, no lo vean Yo cuando estrené en Vense Versace HS Alguien si yo quería ser Y llevaba bastante avance Hola Creepo Hola Harux Estás jugando Genshin No, se llama Shen of Blade Chronicles 3 Al final nunca supe para qué era el Eter Ah, no mames ¿Quién me ataca? Ah Ah, no mames Chucha, como odio el martillo Yo creo que sí me voy a cambiar de personaje Porque está muy incómodo pelear con el martillo Bueno, cambiar el arma ¿Cómo estás FNAF HS? Aquí diciendo que FNAF HS es mierda Y tengo argumentos Y tengo argumentos Háganle una HSA a Missfin Ya lo hicieron Ya lo hicieron La primera vez que Que hablé con Con los que antiguamente eran cliperos Y ahora son mis amigos los Pampus Me hicieron un HS Porque descubrieron que no irónicamente Sí me parecía mierda Pero que lo odiaba, lo odiaba Hicieron un edit ahí todo rancio Donde Andy era Freddy Y yo era Shadow Freddy Puta madre Como menos me pusieron al más rescatable De De lo De esos personajes El más rescatable Al mismo tiempo el que peor se condena Que ranciada Ya ves Es que es mierda Pero ahí sí fue por algo huevón que me pasó Es que como yo Me gusta FNAF Obviamente me encontré esa serie Pero me la encontré cuando tenía apenas dos capítulos Cuando solo tenía dos capítulos Vi los dos capítulos y dije Joder Vaya basura Pero yo dije Voy a dar una oportunidad Y así estuve esperando a que se pusiera buena Hasta que terminó la temporada 1 Que terminó con el bonito mensaje que decían Y aquí viene la votación Con voz de Do Chen Este Ustedes deciden Si seguir con instrumentos normales O Que se vuelvan instrumentos mágicos Y dije Joder Que condena Y dije Esto nunca se puso bueno Y se ve que pinta peor Dios que durísimo Cuando preguntaron Estás jugando Genshin A ver es Pinta anime Y como Genshin es el estandarte De los juegos anime ahora Quieren o no Pero Genshin se convirtió en el estandarte De los juegos anime Ay dios mio Ya Ya no quiero pelear Me voy a Voy a evitar pelear Quiero avanzar en la historia Quiero que Quiero que se amen Mis Mis personajes Favoritos Genshin e Kimetsu De industria Si No Pero Aristoputas Es el bastión De los juegos anime Ni en eso Ni en eso Marcó más calle El Nekopara Lo cual es horrible Bueno Ya me voy a animar Más tarde Hablamos bien Bye De hecho Ya les dije que Ya les he dicho que A ver Como se veía esto Creo que era Aquí Ya les he dicho Que Que yo he jugado Nekopara En la Switch Ya les he dicho que yo jugué aquí Nekopara ¿Dónde se veía lo de la nube? Yo les he dicho Que he jugado Nekopara Yo jugué Nekopara En la Switch Lo recomiendas El de Switch No No Pero es que En la versión de Switch No vienen las escenas sexuales Literalmente Me comí el puro texto Sin el coito Literalmente Nekopara De Switch Es Nekopara Sin el porno No No lo recomiendo Al menos Si se de que vaya historia Al menos Si se de que vaya historia El que me evitaran poner porno Me hizo concentrarme en la historia Porque seguro No se sabe en la historia De Nekopara Seguro falsos fans Ustedes no conocen la historia De Nekopara Yo si le presté atención A la historia Soy épico A ver Pah Joder Como odio el martillo Pero con tal de poner maestría En todas las armas No había un anime De Nekopara Si Pero confía Que es porno Bueno Confía que es hentai Que es Nekopara Nekopara Es una visual novel Donde encarnas A un tipo Que es jefe De una De una tienda De pastellitos De una repostería Donde de repente Le llega en un paquete Dos chicas Dos chicas gato Vanilla Y chocolate Y pues Lo toman Como su amo Y deciden Trabajar con él Pero a medida Que pasa la historia Se las folla Así que Por eso va la historia Bueno Hay un Arco Donde Ellas se deprimen Y Salen a la calle Con tal de perderse Y tú El personaje Las va a buscar Pero bueno Ya les dije Que yo no pude Ver el porno Y a ver Si en The Stitch No lo tiene Yo me vi Toda la historia Wow No Pero una sí Igual Y no se los recomiendo Sin duda Una obra Super Pero la presia Pero Al final Necopara Es solo una Visual Noble Pero una Visual Noble Porno Las Visual Nobles Son los juegos Que son puro texto Como Doki Doki Solo que Doki Doki No es porno Doki Doki Es este Un juego de terror Aunque no lo parezca De hecho Si les dijera Que este Personajito Que tengo De avatar Es de un juego De terror Nadie me creería Pero si es Castillo De que ves Me hicieron Al final De Necopara Sin haber visto Una escena Porno Fue Fue decepcionante Yo sentí Que me habían Vendido humo Luego me enteré Que pues Ah O ya saben En la versión De Switch No 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 va a eso Porque los de Switch Son muy Bolsons Ahí está Si Doki Doki Fuera bueno Le vendré Una revolta De triplo Sanatsuki Si Doki Doki Fuera bueno Exploraría Más De la vida De Las chicas Pero No lo hace Porque al final Bueno no Este más bien Si Doki Doki Fuera bueno No estarían En este nuevo Lore De que es un Programa de computador Ahorita es mierda O bueno A mi no me gusta Por lo menos De que es un Doki Doki Yo no quiero Nada Porno Son lo suficientemente Carismáticas A la mierda Son lo suficientemente Carismáticas Para sostener El juego No Por algo Se volvió Muy mainstream Un rato A la madre Ya pero Un belly punch Amónica Si o no Si Aunque Del mejor Personaje Del juego Ustedes No estarán Hablando mal Hola Novato Como estas A la ver Ay no había sacado La ulti Del martillo Está medio Mid No voy a mentir El martillo Si está muy Mihi Es mierda El martillo Bueno estamos Hablando mal De Yuri De Yuri Pueden hablar Lo que sea Es el peor Personaje De Doki Doki Sin duda Sin duda Yuri El peor Personaje De Doki Doki Es bastante Mal Solo sirve Para el porno Todas sirven Para todo Incluso Para el porno Que sirva Para el porno No es No es un logro Cuando todas sirven Calla Para mi Sin Ah Nice Yuri No es La darkness Enferma No Darkness Es muchísimo Mejor Personaje Que Yuri O no O no O no Ah caray Que paso Porque tengo Ah Porque tengo que atacar A esto Dios Me tengo que acordar De activar De estas cosas ¿Quién está atacando? Ah Están atacando A ese Puta madre Ni enterado Ay Dios Mía Pam Y Bueno Ya Eso fue fácil Pero mi Yuri Es No sé No No tiene mucho Como las otras No tiene mucho Como las otras Esta Yuri Solo está Solo es una ninfoma Una ninfoma Oculta Que en este punto En donde todas Tienen algo Pues ya es muy Me Imagínate Para decir Me A ninfoma A como Están Las otras Lo cual Tampoco Es muy Bueno Supongo O bueno Si A ver Si son muy Son muy Cochinos Degenerados Les encantará Yuri Son muy Cochinos Degenerados Si De hecho Al final La teoría La esquivir Y teoría De que yo A mi me gusta Natsuki Solo porque Inconscientemente Me recuerda a mi Y mi narcisismo Me hace decir Que es ya mejor Puede que sea Verdad Chucha Donde tenemos Que Hay que ir Arriba Pero como Subimos Como subimos Sin que Estas cosas Me ven Ah Por aquí No es tan Gracioso No 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 Uy Voy a evitarlos No quiero Pelear Solo quiero Llegar Al punto Principal En el Castillo De Kevis Ahí Están Mis Papis Hijos De Puta Uy Ya desbloqueé Un nuevo Punto God Me está Diciendo Que Depresiva Es mejor Que La Dinfomana Si Mucho Mejor Personaje Ahora Para quedarte Yo diría Que no Para Si tú dices Joder Con quien me casaría Pues no sé Ahí si yo diría Que no Pero Todo empezó Con una Sayori Ay Solo fallo Puto Martillo Lo odio Yo creo Yo creo que voy a cambiar De arma El martillo Es mierda El martillo Es mierda No baja Tan Bueno baja Es el que más baja Pero Pero es muy Lento Es mierda No me ven No me ven No me ven Ya me vieron Ok Lo puedo vencer De tres Golpes Con el martillo Pero Luego fallo Es muy Lento Es mierda Sabemos que El mejor Personaje De Doki Doki Es Pui Pui Dios Mío Y lo del Pui Pui Me va a perseguir De por vida La mentira De Pui Pui Más bien La mentira De Pui Pui Caerá Cuando salga El Sparking Zero De Dragon Ball Lo voy a jugar Y voy a Y voy a hacer Un yo Contra cinco Pui Puis Y saben que es lo mejor Ni siquiera va a venir Pui Pui Porque no se van a acordar De él Lo mejor De todo el juego No va a venir Ni Pui Pui Porque no se acuerda De Pui Pui Si sale jugable Te haces main Ah que asco Ah yo confío En que no lo meten O sea Para que meter A Yacón Y Pui Pui Que fueron Papeados Por Goku Y Vegeta Como en siete minutos Y duraron Como dos Capítulos Y en vez de Meter No se Yo que se Otro Otro Majin Ninguna De las opciones Es God Uy Oh si Si era por acá No me quiera Hacer main De Pui Pui No hay Ningún fan De Pui Pui Para rellenar El cast A lo mejor A lo mejor De hecho Si sale Pui Pui Es para rellenar A la mía Ya es nivel 5 Con el martillo Pero El martillo Es mierda La loca La loca Oh pues si Pam Oh de hecho El impacto brutal Lo puede hacer girar Igual Ya encuentro El chiste Al martillo Parece que hay Como unos ataques Del martillo Que pueden hacer Como Lo pueden hacer Mierda Al objetivo Obviamente Van a meter De SS Y vendrán Los personajes Chidos No Por favor Ya pero Se puede jugar Con pan Seguro Si Ok Uno barrido Me llevo Loot Otro Casi Barrido Medio Barrido Este ataque De la cabeza De martillo Es mierda Voy a cambiar Voy a cambiar Ataques Que asco El martillo Es mierda O ya no lo sé usar Pero No No me gusta Cabeza de martillo Bala de cañón Cannonbolt Como Como en Ben 10 Oigan Si Que fue Al final De la fiebre De Ben 10 El chaque Tricks El carnet Tricks Los tricks Ya fue O todavía Medio Sigue con vida A ver El boom Ya se apagó Pero Sigue Ay Cannonbolt Es lanzar El martillo Como un Oh No tiene sentido Por ahí Quedó algo Bueno Supongo Que eso Está bien Ya pasó El mes De fama Si Si Se volvió Un romcom De albedo Por Ben Y murió Joder No sé Por qué Algunos Están Como Ultra ¿Cómo Se puede Decir Ultra Enamorados De albedo Mujer Si No sé Creo Que he visto Mejores Diseños O no sé Si es Por el dibujante Que Seguro Me encuentro Dibujos De albedo Ah Cómo Chingaban Con el albedo Pero Pues Bueno Ya quedó Ahí A ver Es que No sé Aunque Suene Bien Freaky He visto Mejores Diseños Que Le digo Ahí Si No sé Quizás Sea por El dibujante Pero Bueno Creo Que He visto Mejores Albinas Si En Omidia Digo Bueno Estás En Una Peleada Albinas Pero Tu Oponente Saca Una Ill Ah No sé Estoy Haciendo Mi Cana Ay No Pero Tú Quieres Papear A Todos Eso Es Para Expertos Ahí Está Es Que A Cristo Ya Ves O Que Es Esto Ah Ya Vamos A Poder Quitar Estas Mierdas Ok Al Final No sé Que Se Supone Que Tratamos De Buscar Aquí Ay Me Acaba De Se Que Davinator Está Jugando Yakuza Voy a Ver Que Hay Arriba Igual Es Algo Que Me Conviene Us Ex Ex Avis Adores Us Si A ver Hay Pelea Hay Movida Pero Esta Vez Voy A Pelear Como Uroboros Bam A La Mierda Hace Bueno No No Hace Tanto Daño A Yuroboros Como Crey Creo Que La Ventaja De Yuroboros Es Que No Recibes Daño La Ventaja De Pelear Como Un Robot Sote No Te Hacen Daño Pero Hasta Ahí O Bueno Quizás Es Porque No He Mejor Tanto A Los Uroboros Ya Se Sobrecayentó A Yuroboros La Verdad De Iria Nacerá Cuando Veamos Kaleid Y Si Quieren Ver Kaleid Quieren Ver Fate Kaleid Tanto Así Quieren Ver Menores No Ya Satisfecho Ver A Kanen Kobayashi No Quedaron Satisfechos Con Onimai Estaría Gracioso Estaría Gracioso Medio Chat Escribiendo Con Una Mano Crap Game Pero Con Ovas También Al Final Todos Querían Ver Menores Pero No Querían Decir Ahora Entiendo Por qué Querían Que Viera O Shinoko Mushoku Y O Shingeki No Porque Ni Yujutsu Pero Vaya Al Final La Verdad Al Final La Verdad Ahora Sé Lo Que Querían De Verdad Uy Para Llegar Ahí Tengo Que Cruzar Eso Oh No Ah No Hay Que Seguir Aquí Sí Hay que Subir Ok O Tengo Que Venir Por Acá Puta Cómo Llego Allá Creo Que Si Tengo Que Subir Allá No Me Miren Con Esos Moai Son Ustedes Los Que Quieren Ver Menores No Yo Quizás Quizás Yo Sea Al Que Estén Acusando Algunos En Twitter De Epstein Pero Son Ustedes Hola Fabián Por Cierto Después De Después De Xenoblade Voy a Leer Yofukashi Porque Hoy Es Miércoles De Yofukashi Los Diez Capítulos Que De 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 Quien Saben Que Se Supone Que Bueno Que No Pele Contra Estos A Ver Si Es Ganó Pero Me Voy a Me Voy a Tardar Mucho Esos Tienen Mucha Vida Miren Los Que Tienen Así Como Unas Allitas Rojas Tienen Más Vida Ah No Joda No 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 Quiero Pelear Ya 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 Pele Mucho Me Voy Ay Como Hime Aún Sigo Llorando Por La muerte De Hades Si Me Pare Si Me Pareció Como Que No Se Hades Duró Muy Poco Hubiera Querido Que Durara Un Poco Más O O Quizás Es Porque No Loviene As Gradas Apenas Apareció Y Al Final Este Creo Que Me Quedo Con Kim Chin Wan Más Que Nada Por Mi Sueño Porque Todas Las Mujeres Hacen Esos Ruidos Curiosamente La Más La Más Pequeña De Ellas No Lo Dice Solo Así Ok Voy a Seguir Con Con Mejor Creo Que Se Viene El Arco De Hokkaido Que Es El Mejor De Yofukashi Joder No Para Me Van A Me Van A Papear Y De Más Adelante Me Van A Dar Una Papeada Y De Más Adelante Que God Es Hokkaido En Hokkaido Dirían Que Pasa Todo Yo Interesante Oye Que Hay Una Parda Ah No Me Jodas Más Pelea Vaya Y Fallo Mi Ataca De Por Si De Por Si Martillo Es Mierda Y Tardo En Cargar Dos Ataques Y Yo Fallo Y Creo Que No Hay Peor Dolor Con Este Martillo Que Fallar Un Ataque Toma Toma Y Ya No Tengo Ataques Tengo Es 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 Facilito Hokaido Hacer Kaido Pero Si Te Eres Fan De De La Gal De Hokaido Que Hablas Si Andy Me dijo que estabas en sus streams Eres un falso Por eso te vamos a dormir mañana Y si Ahora es easy Pero es Al final de cuentas yo quiero saber Que pasa en la historia Más que nada por mis dos personajes Favoritos porque yo siento que tienen Una interacción romántica Y me están diciendo Que cuando termine esta misión Voy a gritar como niña de 15 años Yo quiero gritar como niña de 15 años Pero me ponen como 30 robots con alas rojas Que duran un montón No Davinator ya quedaste como un falso Y por eso te vamos a dormir mañana A ver Seguro ni te gustan Los pastellines Vaya mierda No se sobrecayenta Vaya verga Ah no No quiero ser Que Uno recuperó vida No jodas O estaba atacando a este Vengo a avisar Cuidado con mencionar a ti Se han puesto un bot Que shadow baneo Banea de piano Para ver de ella Ok No vearé de pitch Verde Gracias Tanto así tienen ese complejo Vaya Que shadow banea Oh ya está Ok Uno subyugado Y toca cadena ¿Cómo estás Majoraga? Por cierto Ok Empecemos con el héroe Ay puta madre A ver Bueno Hizo unos 37 Bueno Y voy a usar al héroe Que el héroe siempre hace como 60 Aparte 250 Y creo que ya se reactivación a la mía Tenía razón Mis fin Yo te apuñalaré Cuando menos te esperes No me jodas Yo lo sabía Al final de todo Son puñales A ver Opa Y ese intento de evitar Jugar Persona 5 al 100% Porque quisiera jugar Persona 5 al 100% Para sueños Ya tenemos Star Wars 9 Ah no Ese es Pic Olviden Ese es Pic Olvidé que Ese es Pic No 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 Ese no le gusta a Kui Por lo tanto Ese es Pic Como no le gusta a Kui Por lo tanto Es Pic Único juego Platinado Es en PC 5 Yo no apuñalaría Mientras Al final Al final Todos son puñales Dios mío Llegaron a un punto Muy rancio Por mencionar Esas cosas Bueno Cositas de Competitividad Supongo Aunque rancio Para mí Ah chucha ¿Ya? No jodas Eso le gustaría Ya seguro Porque tiene Menos de 5 De menos de 5 No Le gusta No le gusta A Kui Por lo tanto Para mí Es Para mí Es Pic Lamento Chicos Pero 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 El odio a Kui Me ha cegado Ya está el exterminio No necesito hacer más daño Porque creo que no voy a hacerle más daño Y de hecho Deteniendo hice 168 mil Cuando verás X-Men Hace este paso Dentro de dos semanas Falta bastante Lloverían los Misfits Yo siento, papus Ah, no, pero no está Kui Cierto, no está Kui Bueno, como les decía Star Wars 1, buena película La 9, pues sí Seguro es todo un despropósito No, no, no gusta Anakin el mejor personaje Este, joder Cómo detesté Ah, pero cuando aparece Kui Es que Anakin personaje Mir Seguro, seguro yo hace mejor Disney O sea, va a baner a Kui No No, no, no No creo que haya llegado a ese nivel Yo no creo que haya llegado a ese nivel Todo mi rol de personaje Fíjese, tendrá que Tendrá que volver Cuando empiece Ay, pero cuánto dura Este, este huevo Puta, cómo, cómo dura Este cabrón Tenía un montón de defensa Ok, ¿quién sigue? Ay, son un montón de enemigos Voy a sacar el Yuroboros Cómo me gusta Ver Genshin Ver Genshin Impact Seguro es más divertido Que jugar A ver, ya está Ya no quiero más Ya, ya, ya no más Ya, ya Ay, no jodas Y aquí quedan dos Y aquí quedan dos La pantalla de numeritos de daño Ya ves A ver, yo quiero hacer más daño Para evitar a los enemigos Y seguir con esto Ya yo de Genshin Si es muy autista Que de verdad Quiera solo hacer más numerito De hecho ¿Cuándo salió Shen of Blade? 2019 No, no sé cuánto tiempo Lleva el Genshin Espanta más El Shen of Blade O Yakuza A ver, a mí El Shen of Blade Si espanta Me vale verga No todos pueden estar basados Y Yakuza Me espanto a mí A la mierda Yo diría que Shen of Blade Empezó cuando Cuando murió el señor Que los unió A estos seis Ahí empezó Shen of Blade Quizá al principio Si es muy Un poco duro Pero Yo ya me Ya le agarré cariño Al gameplay Por alguna extraña razón O como que ya le agarré El truco Los personajes Me gustan demasiado Diría yo Y pues La cosa más importante Mi instinto De quinceañera De que este Que se llama Noah Y esta Que se llama mío Yo quiero que terminen Siendo novios El juego Me está dando Indicios Ellos pasaron De enemigos A amigos De amigos Ya se están contando Todo Prácticamente Yo A mí el juego Me está dando Muchos indicios Joder Que intercambiaron Flautas Ahora se están dando Besos indirectos Técnicamente Intercambiaron Flautas Que las flautas De aquí son como Para despedir A los muertos Dice Darkrai Roddick Pues Es un personaje Se llama Tayon Es como el mamón Cuando en Persona 5 Me pagan Persona 5 No quiero jugar Persona 5 Ya jugué Persona 5 No No requiero Volver a jugar De hecho Me daría flojera Volver a jugar Y yo como Uy Ay Tengo que bajar Aunque me haga daño Recortando camino Ya pero pone un mod peruano Ah bueno Ahí cambia la cosa Persona 5 Con un mod peruano De hecho Podría estar curioso A ver Persona 5 Tiene mods Para mí Misfin chiquito Soy yo Es un Misfin Estás chiquito Está ahí en el pasado Está en PC Debería Oh god Este viaje Nos ha llegado A lugares increíbles Si Pero mi personaje Favorito Ya quedan Dos meses De vida Apúrense A llegar Al final Del viaje Antes de que Se me muera Joga multiversos Pero para sueños Ya tengo Yakuza 0 Y para intoxicarme Ya tengo Smash Aparte multiversos No era así como El juego más Humo y kumeado Persona 2 Desde cuando Hay fans De Persona 2 Persona 3 Bueno Persona 4 Los Adachi fans Persona 5 Los Normis Como yo Persona 1 Los Illo Juanes Y Alex el Capo Persona 2 Hay fans De Persona 2 Si quieres Existe Solo sé Que si debe Haber un mod De Yasminia Sin ropa Un mod Así Le quedaría Bien a Futaba Yo me quedé Con Futaba El fan De Shenoblade 1 Yo no jugué Shenoblade 1 Yo jugué Shenoblade 2 Porque estaban Vi dos tetones En el juego Y dije Joder Sale jugarlo Me lo jugué Lo pasé Dije Buu Que buen juego Y ahora estoy jugando El 3 Y el 3 Me está gustando Más que el 2 Pero el 1 Pero el 1 No lo jugué Muy Muy decir Que el Shenoblade 3 Me está gustando Y decir Que el Shenoblade 2 Lo jugué Pero el 1 Nunca lo toqué Paguen Paguen Kingdom Hearts 3 Al chile Kingdom Hearts 3 Es un bodrio Cualquiera le gana El 1 El 1.5 El 2 El 2.5 Y hasta el Drip Drop Distance Pero bueno Al menos es mejor Que el Melody Memories Lo siento Pibes Pero curiosamente Esos juegos Que duermen A cualquiera Pero que tienen Un olor precioso Ya los jugué Pues si De jugué Kingdom Hearts Y Kingdom Hearts 3 No me gustó Tanto Lo cual es raro Me gustó El 1 Y el 2 No paraba De jugarlos Otro Ouroboros Malvado Pero ya nos Papeamos A una fusión Este Que va a hacernos Ay Es el que Traumó A 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 Final Fantasy Nunca ha jugado Ninguno Este We sale Desde el inicio Si 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 Que traumó A Euni Puta Cuando este Wey Nos Pape Ay Es la fusión De Puto Gordo Traicionero Eras Tú Tú Yo Mataste Y Este Este No Era el que Nos Hacía Bullying De Niños Todos los Body Positives Son así Ese Puto Beso Era N N Ese Gordito Era N N Ese Traicionó A Todos Todos Puñales Ese Sería Engie Dios Mio Dark 8 ¿Cómo Le dicen ¿Por qué tan violento Con los Gordos Porque Es un Traicionero Es Un Puñal Vaya Mierda Háganle Rebotar Sus Cachos La primera Vez Que Luchamos Contra Este No Ya Ganamos Ni Siquiera Pero A ver Ya Somos Más Fuertes Por Etel Bueno Es cierto Que Etel Murió No Pero Tengo El Martillo Me va A Papear No Jodas Pero Tengo El Putísimo Martillo Nos Va A Hacer Mierda Tengo El Putísimo Martillo Me va A Hacer Mierda Me hubiera Equipado Una Arma Me hubieran Es el Martillo No es Este Martillo Por Desgracia Me van A hacer Mierda Ya Voy A Activar Uroboros No hay De Otra Ok Pam Voy a Cambiar A Yuroboros De No Es que No Yo hago Tanto Daño Incluso Creo Que Si Debí Mejorar A Yosuroboros Supone Que Esta Fusión Te hace Hiper Poderosa A mi Me Nerfea Bueno No Me Nerfea Pero Pero Supuestamente Tendría Que Hacer Más Daño Pero Como Estoy Huevón Y Casi No Uso Los Oroboros Bueno Ahora Si Las Cadenas Y Es Primero El Héroe Primero Cadena De Héroe Tengo Que Primero Atacar Con La Gatita Ok Luego Tengo Que Atacar Con La Y Ahora Y Ahora Atacó Con El Héroe Pan Este Omori 3D De hecho Ya vieron Que Vas a ir Un Manga De Omori Se Hace Moebius O sea Morbius Derecho No 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 Reactivó La Mío Vaya Verga Ok Mobs Voy a Tener Que Potenciar A Esta Por Decirle Yo Y Asena Bueno No Es Una Lolli Es Una Tomboy Que Me Perdón Entonces La Pequeña Cena De hecho No Estamos Bajando Nada El Puto Moebius Ok Ya Se Reactivó Perfecto Ok Aquí Tengo Que Dale 62 Va a Hacer Tu Tarea Tontor Y Y Aduna Con Este Ojalá Haya Fanservice De Aubry Dios Dios Mío Creo que No hay Mods Solo Engie No Como Que No hay Mods Podría Yo Usar A Yuroboros Eso Yo Tengo A Oro Pro Para Que Me Diga Si Ya Es Momento De Usar A Yuroboros O No Adiós Negro Lorde No No es Momento Dale Aún No es Momento De Oroboros Gracias Gracias Vaya Mierda Pues Ya Se Dos Putisimos Cien Bueno Eso Yo Tengo Que Tener Ya Muy En Cuenta Que Pendejo Estoy Ok Ahí Si Ya Cagué No Mamen Ya Cagué Bueno Esperar Ya Siguiente Cadena Ya Es Mejor Bosque Los De Bloodborne Porque Se Se Am Morbius Lo Lo Admito La Cagué Admito Que Mataron A Isur Revívanlo Él es Nuestro Healer No Mamen A la Mierda Lo Mataron Si él Muere Cagamos No Mames Ese Cabrón Muere Cagamos Ay Dios Auroboros Me encanta Cómo Corre Ala Dice Siete Mil A su Madre Seis Mil Mierda Le estoy Haciendo Más Daño Ok Salle Cadenita Ok Mío A ver Primero Así Luego Héroe Porque Si no No se Llena Y Acabo Porque Mis Sin Impact No No Yo Llené Vaya Verga Me van A quitar A mi Mío La Cagué Si Se reactivó El puto Héroe Reactivó Al héroe De una No La Kaki Natsuki Rail Si Se Podría Decir Que Se Parece Más Al Honkai Esta Rail Se Podría No Seguro Ahí Natsuki Natsuki 3D Ok Me reactivan Al Grandote Quiero que Tenga Menos Defensa Física Traigan A Natsuki 5D Eso Existe Si Quieren Ok 35 Hace El Grandote Este Ya Lo Llena De Uno Estoy Dependiendo Mucho Del héroe Natsuki Cero Que Asco Que Asco Y Que Miedo Ay Bajando De 6000 No Lle Bajo Nada Ok La Mío Ok Ahora Con Noa Exterminio Ya Llegan Ya Llegan Ahora Esta Que Pegue Poquito Natsuki Replican Eh Que Replican Ya Llega La Parte Interesante Dijeran Ya Va A Empezar Ni A Replicar Finalmente Ya Va A Empezar Asalto Valeroso Opa Ya Esta Y Ahora El Uroboros Que De 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 Tendría Que Hacer Ya 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 Le Gané Pero Lo hice Bien Oya Si es Agufanda Roja Pero Es Naranja Ahora Si te Vamos A Ganar Hijo De Perra Ahora Los Tres Tenemos Robots Cabrón Ah No Mames No Causas Nos Está Ultra Papeando Oigan Pero En el Gameplay Yo Le Gané Porque No Estoy Ganando No Mames No Jodas Porque Nos Papea No No Jodas Yo Hasta Perdí Un Brazo Ay Es Que Tiene Miedo Euni No Pero Apoya Euni Ni Estás Dando Bueno Tremenda Papeada Que Nos Dio Pues Ya Ahí Quedamos No Quedamos En Nada Más No Ella Grumeo Ah Bueno Ahora Si Pobre Euni Tiene Mucho Bien Pues Bueno El Darkrai N Como Ustedes Ya Dicen No Ya Tiene Miedo Es Que Se Supone Que Si Se Pusieran Pueden Ser Como Un Robotzote Épico O Bueno Ya Tiene No Jodas Ay Puto Gordo Pero Nos Papearon Y Ahora Como Llevamos A Ganar Porque El Gordo Está Tan Roto Porque Como Hicieron Bullying En Su Infancia No Jodas No Lo Dejaron Como Un Mogollón Le Quitaron Los Brazos Y Las Piernitas O No Se Como Se Diga No No Causas Y Ahora Las Grases Son Capas De Vida Extra De Hecho Al Muñón Se Hicieron Muñón Dejaron Como Muñón Y Eso Pero Euni ¿Qué Tenía Que Ver Yo No No Jodas Pero No 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 Tenemos Oportunidad Nos Nos Hace Mierda Nos Está Papeando Si Al Gordo Al Que Hacíamos Bullying Ahora Nos Hace Bullying A Nos Otro Pero Pero Euni Aquí No Hay Super Saiyajin No Importa Si Gritas Te Va Papea Oye Tiene Mucho Mier O Si O No O No No Puta Este Este Si No 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 Gana Oye Dios Ve Se Está Haciendo Mierda El Gordo El Gordo Junto Con El Junto Con El Jeffrey Epstein Ya Fusión Entre Un Gordo Bulleado Y Jeffrey Epstein ¿Qué ¿Qué ? ? ¿Qué ? ¿Qué ? ¿Qué Hizo la Teletransportación Como Goku Ok ¿Qué? ¿Por qué No lo mata De una Dejó como muñón A los otros Y no los mató También es difícil Matarlos Cuando tienen Esas armaduras Pero De que se Los estaba Papeando Se Estaban Papeando Pero Causas Ellos son Los Headers ¿Cómo Los Headers Le ganaron A Este Se Supone Que Ellos Son Los Headers Los Que Menos Daño Hacen Como Como Le ganaron Se Rebelaron Los Healers No Esto es Como en Garden Warfare Cuando el Pinche Girasol Se Llevaba Todos Los Logros Era El Healer Pero había Un Pro Del Girasol Y se Llevaba Racha De Muertes Y De Todo Que De Hecho En Piantas Contra Zombies Garden Warfare Creo Que Girasol Era El Único Que Podía Llevarse Todos Los Logros Pero Tenías Que Saber Matar Con El Hitler Ganamos Matamos Al Gordito Que Hicimos Bullying Toda Su Vida Y Solo Quería Desplegarse Todo Su Rencor Contra El Mundo Ah No No Murieron No Jodas Mira Como Están De Juntitos No Sería Mal De 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 No lo sé, pero... Este cuerpo me recuerda. Este... Este... Es... ¿Por qué existen los nebios? ¿Por qué? 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 Sí. ¿Yuun? ¿Qué definió? Deja solo a partir de aquí. ¿He sido? ¿Por qué? ¿Lo hará? ¿Por qué ha sido...? Pues... Bueno. ¡Ganamos! Vamos allá ciudad... Pues ya ganamos Bueno, medio Pues ya medio ganamos Oigan, y mis migajas Y las migajas Al final todo se resolvió con más bullying Con golpes Como la vida misma Nightwing Y ya me puedo quitar el martillo No lo he masterizado Ay, ya casi Ya casi, por suerte Aún ni le voy a dejar un poco más Esa clase Poco más y ya dejo de usar el martillo Que es mierda, es martillo O bueno Lo que he usado ha sido mierda Hay cosas, aquí hay cosas 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 Como en Monster Hunter Claro, no me he acostumbrado al martillo Se me hace muy lento Es, creo que el arma que más baja Pero se me hace muy, muy lento No, no creo que compense el daño Con la lentitud Con el que ataca O al menos en este tipo de gameplay Yo creo que no compensa Bueno, ya estamos cerca A ver, ya nos deshicimos del bus Del bus de esta zona Ya nada debería ser tan difícil Cumple por ser una de las pocas armas mejorables Pero a mí no me gusta Sí, siento que se me hace muy lento Te digo, no No compensa la lentitud Con la que ataca Con el daño que hace O sea, sí Es día que más daño Boco ha hecho Pero creo que puedo alcanzar Ese daño con otras En menos tiempo Por ejemplo Las espadas de Ethel Creo que A ver, atacan rápido Hacen casi el mismo daño O más Incluso a veces Creo que preferiría Las espadas de Ethel La cosa es que no era El bus de zona Te imaginas Que hay uno más cabrón Pero qué más cabrón Que el gordito Que le hicimos bullying Toda su vida Y vino por venganza Creo que justificada ¿Qué podría haber más? Tú sí que eres tremenda guarra Te gusta que te lleven de correa Ojo Pero ¿y eso? ¿Hacen? Eww Tijeras A ver si un meca del gordito A huevo Ya somos 47 Cada vez más cerca Del nivel 50 Que no me acuerdo Qué dejaron que daba Inventan Voy guardando Por si acaso Voy a guardar Acá Llevo 36 horas De juego ¿Quién nos diría? A ver Pero es que 36 horas De juego Pero no de stream Les voy a ser sinceros He hecho las misiones Secundarias Fuera de stream Aquí Aquí soy Yo hago ya Misión Principal La de la historia Creo que no Miren como se hablan Ya buscando cualquier Cualquier interacción Le dice Estamos perdidos Mis papis Puñal Eso no es el puñal Eso es Evitar Evitar Que me digan Joder Mis fin Y este sueño Miren como respiran El mismo aire Literalmente Cualquier interacción Que lugar es este Que lugar es este Ah no mames Pero aquí vive La reina Nos van a Papear No jodas No jodas No mames Pinche N De todos Bueno no De hecho fue Noa Pinche Noa De todos Los lugares Que nos Trajiste Donde vive La reina Nos van a No Que haces Huevón Ay miren Y a mí Es la primera En correrte Tras de Mis papis Oye Noa No mames Si venimos aquí Nos ve la reina Va a tener A todo el ejército Como que yo recuerdo Ay cuando eran fetos No jodas No jodas Aquí nacen Los de esta raza Como que Y Y como Bueno Iba a decir Como se acuerda Cuando era un feto Pero bueno La esperanza de vida De esto Son 10 años Así que Bueno Atento Que hace la reina Quien Como Etel Va a volver A No jodas No jodas No jodas Aquí Aquí crean A A todos No pero Pero que Etel No murió O la volvieron A hacer Nacemos De la reina ¿Eh? ¿Taiyon No? ¿Taiyon Me No jodas Que Las dos Reinas Crean En sus Ejercitos Ah Pinche Reina Ven Ven No mames De hecho Supongo Supongo Que si la reina Nos mata Eh Nos Me dijeron Que esta La reina Es un personaje De Xenoblade 1 O sea Sonará extraño Pero La reina Esta De Xenoblade Que es del Juego de Xenoblade 1 Está en guerra Con una reina Que es un personaje De Xenoblade 2 Que creo que Creo saber Quien es de A de Xenoblade 2 Creo saber Y creo que es Una gatita Miyo 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 ¿Qué haces? Miyo No No ¿No? ¿Está bien? No No Mío No Mío Pero Mío Era Ya se enamoró Ya guarra No van a destruir Mi Shipeo ¿No es otro Noah? ¿Dios mío? ¿Y este Y este Embrollo No hay de otra, tengo que poner a Yamote de la gatita Miotsuki tomando agua Pero no mames, reina De hecho no, los vuelven a crear Por lo que veo Bueno, solo es la reina de tres personajes De Grandote Gris, de Pello Negra y Chaqueta Roja Noa Y Adeayitas Los otros tres que quedan, el Tochokrai, la gatita y la morenita La chiquita, su reina es otra Ya del otro bando Por eso les digo que ellos empezaron como enemigos Son de bandos distintos, pero se dieron cuenta que... ¿Por qué peleamos? Y es en el trono, ya No jodas, y ahora hay que pelear con la reina No jodas No jodas A la madre Bueno, pinche reina Pendeja, te voy a... Ay, no le hice daño Bueno, no debe ser tan difícil De hecho le llevo más nivel a... Llevo más nivel a los personajes que a la reina Oh, bueno Muere reina No permitiré que todos estos fetos nazcan Que probablemente tres de mis personajes vinieron de estas cápsulas Pero no permitiré ni un feto más en este mundo O bueno Eso diría Probable Voy a usar los boros Vas a destruir el gacho biológico Sí A ver, un personaje murió Hace un stream Y ahorita ya andan volviendo a crear Estoy peleando contra la condena No más revivir personajes No ya vas a revivir reina Cullera Tú y tu mensaje Boku no Hero No vivirán Uy, de hecho ya está calentando Yoroboros Esta reina y su mensaje Boku no Hero No deben vivir Es un mensaje Boku no Hero A ver, ahora sí A ver, la cadena Voy a empezar con el hero A ver, la cadena Un empujón 37 de daño Bueno Y el hero Ahí está, 64 Y creo que se reactiva ya mío Espero Mi cara cuando la reina no haya tomado una decisión en su vida No jodas Que ella esté controlando un ser más Un ser más allá A ver Ahí estás Una Euni Y por último a este win Ya está No sé Pero voy a matar a la reina Yo cuando otra vez en el gameplay me estoy papeando a la reina Pero en la cinemática la reina ya me mató a dos personajes Y va a pasar 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 Cuando yo diciendo No, no, no se ríen La reina no me va a ganar Confíen en mí Hala Suprema Ok 64 Es 144 God Ahí está Llego Ah, no jodas Si tenía que sacar a Yosuroboros La trama requiere que pierdas en la cinemática Debió estar a Yuroboros Lo siento Ah, la madre ¿Cómo que invencible? ¿Qué? Ah, no Tramposa Vaya ¿Quién no diría? En la cinemática me están ganando No jodas ¿Cómo que? Pero en la cinemática me van ganando What the fuck Y en el gameplay tenía un escudo inmortal No jodas No, mío Ah, mira Y salta a salvarla Mis papás Mira nada más Ahí están mis papis Hijos de puta ¿Cómo la defiende? Dejando a sus amigos Qué puñal Pero bueno ¿No? Dejando a sus causas De toda la vida Por proteger a su mujer Qué puñal Pero mis papis A la verga El Tocho Christ Está luciendo No mames Pendejo Vas a matar a la reina No Ah, no jodas Nos vayan a ser una genkidaba ¿Qué? It's a robot A la mierda No era muy bonita ¿Qué? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigue estando tibia Está calientísima Es una máquina De mi media hermosa No estarás hablando más Ah, ¿quién eres? ¿Y por qué te pareces a Noah? ¿Por qué te pareces al prota? No jodas Que eres su hermano El primer feto de él O algo así ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿El no original? ¿Te imaginas? ¿Y? ¿Eso? A ver A ver Tienen mismos ojos Uy Es el primer Noah Yo cuando sé el primer Noah Gran consul Ojo Ya llegaron los fans De Star Wars A ayudar O a matarme Hola Blade ¿Cómo estás? Pues sí Bien Creo No ¿Qué? Los fans de Guardianes De la Galaxia Ojo Eh Se llaman los fetos Los bebés Pero ¿Quién es? Se llevan a mi novia Es la patrulla Z De hecho La patrulla Z Se están llevando a los fetos Sí Oye Se quería quedar A pelear con el consul Ya sabrás Quién es Pero quiero saber Quién es Ya Oye Se llevaron a los fetos ¡Hetel! A ver Se supone que Esto dura hasta el capítulo 6 Voy en el 4 ¿No? Pues se parece Un verbo al Noah ¿Qué? Oh no jodas Oh no jodas Oh ¿Por qué estás de pareja a mío? No hay que cambiar No hay que cambiar Estas dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué mis papis se ven tan mayores? No jodas Son los primeros Oh Que migajas Entonces están Destinados a estar juntos es que yo lo sabía es que mis papis y te voy a guardar son los originales no jodas o sea es canon que se enamoren mis papis yo les dije ah adiós quiz wars ellos sí pero los actores están destinados a seguir el destino confía yo creo que hasta ellos van a llegar más lejos o te imaginas no sé ahorita estoy confundido acabo de ver un no adulto y una mío adulta estoy confundido o el pasado de ellos ahora miren como la pequeña agarra el martillo de hecho de hecho es canon el puto de hecho están basados el martillo es mierda yo fallo un montón de golpes bueno más seines por decirlo así oro pero se parecen un montón ojo mío ojo mío novias no porque la gatita ya tiene novio se llama noa ya no se puede mimi es cierto que le gusta el agua ¿quién? 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 yo creo que es un efecto de su cabello yo creo que es un efecto de su cabello pero no creo que se queme su cabello no no creo que sea no sé realmente si no sé no sé qué es el cabello de cena pero parece como envuelto en un fueguito azul o sea se ve bonito pero no sé qué es no ahí todavía no llegaba el tocho cry con ellas tiquis mikis antes yo decía mucho esa palabra tiquis mikis a la imita ojo yuribite pero demasiado tarde gente en el futuro ella ya siente ella ya siente envidia de noa demasiado tarde yo siempre gano tú perdiste porque esto es el pasado y de hecho esta de pelo de fuego ya lo admitió dijo chale me das envidia noa te cuenta más a ti que a mí y eso que soy su amiga de infancia yo gané bueno pero porque esto es pasado pero se nota que si se llevaban bien pero el envidia ya está las mujeres nunca olvidan bueno eso sí y porque se acuerda de eso hola kurt salete timidillo realmente aparte de no hay mío no sé qué no sé no no me he puesto a ver qué tanto ha salido una arreglación de ellos demás y que lo digas no leo cómo cómo así que las mujeres no hay vida quien te hizo tanto daño quien fue la vida el que te dejo así porque ella más pequeña se lleva con el más grandote no no ojo migajas en el entrenamiento al servants en el jardín como vamos a tener un joven ella ya sí son gym bro de hecho sí son gym bro se la pasan entrenando todo el rato pero será que escala algo más ¿Por qué? Estaba así, yo... ¿Pero...? ¿Cabezotas musculitas? ¿Cabezotas musculitas? ¿Cabezotas musculitas? ¿Cabezotas musculitas? ¡Eso es mi nozokimi! ¿Pero...? ¿Pero...? ¿Estás bien? Yo... Yo creo que si están Jim bros como los de MOVE Porque estos ya pasan haciendo ejercicio, como los de fisicoculturismo, de hecho Pero es que, pues bueno, ellos tienen armas muy pesadas, así que supongo que tiene sentido No, ya no hay cinemática, ahora es el puro texto Bueno, de aquí salió más de un pic Pero entre mis papis El temache en el sexo, ya pareció un calvo entonces ¿Estás bien, Noah? No puedo... No puedo... No puedo dejar de pensar que acabo de ver un Noah... Un Noah... Un Noah de cabello largo más grande que Noah Y un Amio más grande que mío, de cabello largo y que estén tan juntitos ¡Y que sean mis enemigos! ¡Fua! 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 Yo cuando al final gane De que de verdad Mio y Noah se amen Y tengan que pelear contra esas versiones de ellos Que también están juntas ¡Yo gané! O no, puede que ni sean ellos Pero se parecen un montón A ver, es una chica gato Mismo color de cabello que mío Con el cabello largo Y se ve más grande que mío Es un tipo de cabello negro Como Noah todo suelto de ojo azul Pero más grande y más tocho Bueno, tocho pero fornido No negro No de negro, tocho de fuerte Y es que follen en fin Y sí, ¿eh? Y sí Y por favor Y que lo hagan Y no me escondo Que follen Si follen Yo no sé cuántas veces me compro Lo vuelvo a repetir Y no me escondo Si follen Vuelvo a rejugarlo No jodas, te imaginas que sí follen A la mierda No jodas Ahora te imaginas que sí lo hagan A ver, igual Igual una jugabilidad de esta Me la estoy jugando demasiado, ¿eh? Igual y termino tragándome mis palabras No jodas No jodas No jodas Solo tus padres Así viene a Shinoko ¿Te imaginas? A ver, no Porque ellos nacen de... Acabo de ver justo antes de eso Que ellos nacen Siendo creados O sea, son creaciones de laboratorio Literalmente ahí tenían a varios fetus Y de hecho Noa dijo Joder, como me acuerdo de esto Y apareció en la imagen de un feto Ay, ya se está que voy a subir Ya está vencido Ay, ya llevo dos horas De este juego, yo creo que voy a ir a buscar Algún lugar para O un lugar para dejarlo Para la siguiente vez que juegue Fetos sería muy raro Pero es que si son fetos Yo creo que si son fetos O puede que no Que ese juego se ve después Voy a leer Yofukashi Y después de Yofukashi voy a ver con Osu Con queda pendiente La temporada 2 De hecho, ¿dónde tengo que llegar? Ah, no jodas A ver, ¿ya puedo quitar el martillo? No, aún no Pero a Eunice si le puedo quitar ya esto Y poner ya esto El Tayon aún ya falta un poco Pero ya casi Todavía lo voy a dejar con esas espaditas Y esta todavía está bien ¿Qué es eso? Iofukashi Ah, tengo que ir a la región de Candesia ¿Puedes seguir más adelante? Eran niños de 10 años físicos Como Ete Que mostraron Vaya cosa Poca de la zanja de Spur Vaya mierda Y aquí hay un campamento Ah, sí, hay un campamento Ahí voy a guardar Aquí voy a guardar Aquí voy a dejar Xenopeak Hola Hablando de Jim Bros Hablando de Jim Bros Ah, y están tocando los dos la flauta Que de hecho ya son Se intercambiaron flautas Porque como mío ya se va a morir Pues ya quedan dos meses de vida Dijo, toma Para que me recuerdes Y el otro dijo, bueno Tú toma Qué bonitos Ay, no tengo nivel Bueno, pero puedo guardar Eh, aquí 37 horas Creo Muy bien, aquí yo voy a dejar Muy bien